y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, señor. Es un placer enorme saludarles a usted y a tan bonito público que tenemos en este miércoles. Ombliguito de la semana, señor. Ombliguito de semana y arrancando nuevo mes, ya uno de junio. Uy, tremendo, tremendo. Ya, fíjate, la mitad del año. Yo quiero saber dónde están todos aquellos que dijeron, ahora sí este es mi año, voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, que se les note como a su seguro servidor, hombre. ¿A poco sí? Sí, se me nota que no ha ido. Oye, porque todavía estamos a tiempo de cumplir los propósitos, ¿no? Sí, nos faltan siete meses, hombre. Por cierto, el equipo de los Doyer, mi estimado Luis, había tenido un propósito y sobre todo un plan, un proyecto con la comunidad hispana y el día de ayer empezó a repartir los bobbleheads, estos muñequitos cabezones, y era con la figura, precisamente, del zurdo de Liguerita, que ayer tuvo su décima salida. Desafortunadamente, cargó con la derrota, pero sí muchos hispanos, entre ellos la mayoría mexicanos, pues se llevaron su regalito, precisamente ese monito cabezón de Julio Urias. Ándele, gran personaje ya y jovencito, ¿no? Nuestro paisano. Efectivamente, yo creo que le quedan mucho, mucho Grandes Ligas por recorrer. Ojalá que sí. Y, por supuesto, un gran ídolo ya ahí en Los Ángeles con el equipo de los Doyer. Y hay que buscar esa figura, por supuesto. Imagínate, la colección de cada uno de ellos estaría magnífica, ¿eh? Efectivamente. Pues adelante, Marco, te escuchamos. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información. Saludos a toda la gente que hoy nos está escuchando. Muchas gracias. Vámonos primero que nada con los mexicanos en Grandes Ligas. Y es que el pitcher sinaloense Julio César Urias, pues desafortunadamente, cargó con su quinta derrota de la campaña. Después de lanzar seis entradas, recibió ocho imparables. Dentro de ellos, par de cuadrangulares. Regaló solamente un pasaporte. Y ponchó también a ocho contrincantes para dejar su porcentaje de efectividad en 2.89. Muy buena efectividad, pero no se ha visto reflejado como el año pasado en triunfos. Tiene cinco derrotas, tres triunfos. Y ayer apareció por décima ocasión en la campaña. Bueno, desafortunadamente, no le ha ayudado la ofensiva. En sus últimas salidas, a Julio César Urias. Por su parte, lució el sonorense Luis González, que tuvo una actuación de cuatro imparables, incluido un doblete productor de dos carreras. Ahora batea un sólido 347. Y el tijuanense Alex Kirch tuvo una noche de par de cuadrangulares, cuando los azulejos se enfrentaron a los medias blancas de Chicago. Dejemos el béisbol para irnos a la capital del estado. Y es que el día de ayer, muy temprano al mediodía, se abanderó la delegación sinaloense. Y ahí estuvo, en representación del gobernador del estado de Sinaloa, la secretaria de Educación Pública y Cultura, la licenciada Graciela Domínguez Nava, que fue la encargada de abanderar y tomarle protesta a la delegación sinaloense, que estará participando en los Juegos Nacionales CONAE 2022, que habrán de arrancar el día de hoy en Baja California. Por cierto, dentro de los presentes, pues estuvo Acari Valenzuela, que fue la encargada de recibir y portar el escudo de Sinaloa. Por cierto, el boxeador Jesús Pulpito Aguirre, pues fue el encargado de hacer el juramento deportivo. Lo escuchamos. El compromiso está hecho y todos nos comprometemos a dar nuestro máximo esfuerzo y pelear por las medallas. Gracias a todos y que viva Sinaloa. Pues mira, principalmente yo creo que el estado de Sinaloa pretende lograr un buen lugar dentro de los Juegos Nacionales. No pretendemos quedar entre el décimo y el décimo lugar, que es el propósito número uno realmente. Bueno, pues eso yo a mí me suena como que me conformo con el décimo onceavo lugar. Si se viene cierto, hay muchas potencias, pero si no trabajamos para pasar de ese décimo lugar, pues vamos a estarnos conformando. Son las palabras de Julio César Cascajares, director del Instituto Sinaloense del Deporte. Por cierto, los Juegos Nacionales CONAE se ponen en marcha el día de hoy. Sinaloa será sede de cinco disciplinas deportivas a partir del próximo 7 de junio y hasta el 10 de julio. Básquetbol 3x3, básquetbol 5x5, béisbol, boxeo y taekwondo. En más información deportiva, Sibacopa arrancó ayer su penúltima serie del rol regular en la segunda vuelta. En Jalisco, el equipo de los ganados de Mazatlán estrenó director técnico, pero desafortunadamente con nuevo coach también siguió con otra derrota. 101-85 el marcador que le da otro triunfo en la campaña al equipo de los Astros de Jalisco. Por su parte, Hermosillo, precisamente en casa, hizo valer su condición de local, ganándole al equipo de Tijuana. Mejor dicho, en Tijuana lo son que ahí pierden contra Hermosillo. Y desafortunadamente el día de ayer no fue una buena noche para los equipos sinaloenses porque en Guaymas los estioneros le ganaron a los pioneros 98-83 y el equipo de los caballeros de Culiacán cayó 77-84 contra el equipo de los Halcones en Obregón. En más información deportiva, queridos amigos, el próximo 3 de julio, efectivamente la ONU lo estableció como el Día Mundial de la Bicicleta y a la bicicleta hay que decirle que sí. Y de esta manera, simultáneamente en 13 municipios del Estado de Sinaloa habrá de llevarse a cabo la rodada este viernes 3 de junio. Y es que en el marco del Día Mundial de la Bicicleta asignado por la ONU, como les comentaba, pues simple y sencillamente la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa llevará a cabo una rodada simultánea en 13 de los municipios del Estado como es Mazatlán, Esquinapa, Culiacán, Guasave, Salvador Alvarado, Ahomer Fuerte, entre otros muchos más. La cita en Los Mochis, donde se llevó a cabo esta conferencia de prensa, pues es a las 7 de la tarde en el lugar que ocupa la plazuela 27 de septiembre. Estará arrancando entonces la rodada el próximo viernes 3 de junio a la bici. Y fue presentado también en la parte norte del Estado de Sinaloa el Abierto Internacional de Carambola de tres bandas Copa Mochis 2022 con una bolsa garantizada de 50 mil pesitos. No sé jugar, Villar, pero me gustaría aprender de aquí al viernes. Y es que el Club del Villar Centenario presentó a los medios de comunicación y a los amantes de este deporte la edición número 18 que rindo homenaje al ingeniero Gilberto Carrera Pico. Y es que el torneo se realizará del viernes 10 al domingo 12 de junio en el Club del Villar Centenario, ubicado por la calle Hidalgo en Los Mochis entre Ángel Flores y Vicente Guerrero. El torneo data desde el 2003 y seguirá precisamente con el mismo sistema de competencia. Se han conformado grupos de cuatro jugadores, de los cuales avanzarán dos a la siguiente fase y así hasta eliminarse y conocer el campeón. Se espera un mínimo de 100 jugadores en todas las latitudes de nuestro país. El primer campeón, por cierto, Rodolfo Covarrubias, ya confirmó su presencia. Al igual que Luis Miguel Ávila, que es el que más veces se la ha ganado y sin faltar Raúl Carlón, quien es el único mochitense que se ha llevado precisamente esta copa. El evento es de talla internacional, pues se espera también la llegada de algunos villaristas del extranjeros, la mayoría de ellos procedentes de Colombia. Así la información deportiva en este mitad de semana, un ombliguito de semana maravilloso en la parte norte del estado de Sinaloa, Luis. Va a estar bueno y poco usual, ¿no?, este tipo de torneos. Sí, la verdad que pues muy poco se escucha, pero sí es un deporte que es muy arraigado entre quienes de una u otra manera tienen pues esa afinidad de jugarlo con reglas establecidas, porque muchos en algún momento hemos visitado algún villar, pero no significa que sepamos jugarlo, ¿no? Generalmente, pero bueno, hay quienes se especializan. Y vaya que les debe de llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Oye, pues es una copa, fíjate, de carambola de tres bandas. Nomás con que me digas eso ya me enredé. Bueno, pues habrá que estar pendiente de los videos. Muchas gracias, Marco. Todos los detalles en los noticieristas.com. Cuídense mucho. Para llevarlo a la audiencia. Gracias a Marco Valdés en Los Deportes. 8 con 1.